Déjame decir que todo terminó Déjame decir que de nada sirvió Un momento de amor para probar Si era algo que podía perdurar Déjame decir que nunca te veré Déjame decir que mañana me iré Es mejor que siga solo hasta el final Para poder encontrar felicidad Un momento de romance soy feliz Pero pasa el tiempo y todo terminó Es mejor que siga solo hasta el final Para poder encontrar felicidad Un momento de romance soy feliz Pero pasa el tiempo y todo terminó Déjame decir que nunca te veré Déjame decir que mañana me iré Es mejor que siga solo hasta el final Para poder encontrar felicidad Es mejor que siga solo hasta el final Para poder encontrar felicidad Felicidad, felicidad Música 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 ¡Suscríbete al canal!